hola amigos cómo están hoy les presentamos punta de inducción de la marca Udovo que nos acaba de llegar a la empresa hace poquito bueno justamente como su nombre lo dice es una punta que detecta inducción de la fase con la electricidad justamente cuando aproximamos la punta a una fuente de corriente a ver ahí bueno por medio de un led rojo y una chicharra que suena nos indica que hay electricidad hay corriente y fase tanto en toma corriente como en cables es un complementario del buscapolo no lo reemplaza anda muy bien o sea a la hora de detectar justamente en un cable en alguna en una caja que tenga corriente bueno para evitar por ahí algún accidente con con electricidad hay que destacar bueno por ahí un elemento de bajo costo está entre 200 y 300 pesos pero bueno nos ayuda bastante a la hora de trabajar con electricidad bueno y nos da nos brinda un trabajo mucho más seguro bueno si tienen alguna otra consulta de este producto nos pueden dejar un comentario y si no acercarse a nuestro local donde estaremos aclarando todo tipo de dudas muchas gracias y nos vemos en otro vídeo